Octava carrera, corren todos. Ubicó Indian Symphony, va a entrar Bererdán, Wood Partner, Juan Bichon, González. Vieja chela. Preparándose y partieron. Juan Bichon por el centro de la delantera, por fuera a corta distancia, Indian Symphony pasa al primer lugar. Segundo se ubica Malamala, esta corta distancia que es la delantera, Malamala. Segundo Indian Symphony, tercero se ubicó González. En el cuarto quedó Juan Bichon, quinta vieja chela, sexto winning point, curva el 900, séptimo Poyoyo, estado de ventaja por fuera, Wood Partner. En la última ubicación, Bererdán. Comienzan a girar la curva Malamala, cuerpo y medio, segunda Indian Symphony. En el tercero, Mr. Kiss, cuarto González. Están en tierra derecha, quinto Juan Bichon, sexto por fuera, Good Partner, séptimo Poyoyo, por el centro estaba winning point, novena vieja chela, 400 metros finales. Último Bererdán. Malamala sigue en la delantera, mantiene cuerpo y medio, sobre Indian Symphony. Aumentó Malamala a dos cuerpos, segundo Indian Symphony, tercero Good Partner a tres, cuarto Mr. Kiss, quinto Poyoyo, 200 metros finales, sexto González, séptimo Juan Bichon, octavo winning point, novena vieja chela, Indian Symphony en el primer lugar, segundo por los palos Malamala, por fuera Good Partner pasa al segundo, tercero se va a ubicar Mr. Kiss, junto con Poyoyo, más ahí está vieja chela, fácil Indian Symphony, gana por dos cuerpos, segundo Good Partner, tercer lugar quedó vieja chela, el cuarto al parecer, winning point por los palos, quinta Malamala, sexto Mr. Kiss, después viene Poyoyo, Juan Bichon con Sara, y Bererdán en el último. Es el octavo compromiso del día, Indian Symphony, para el estudio de premium, del corral de Aníbal Norambuena, con Axel Álvarez, gana el hijo de Indian Trail, postergando a Good Partner, la tercera ubicación, para el número seis, vieja chela, esperamos el marcador. Gracias. Gracias. Octava carrera, primero el siete, Indian Symphony, segundo el ocho, Good Partner, tercero el seis, vieja chela, cuarto el nueve, Malamala, quinto el uno, winning point. Ganada por dos cuerpos y medio, el tercero a dos cuerpos y medio, el cuarto un cuerpo, el tiempo minuto 14 segundos, 97 centésimas. Gracias. 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 Juan Bichon por el centro, la delantera, por fuera a corta distancia, Indian Symphony pasa al primer lugar, segundo se ubica Malamala, está a corta distancia, que es la delantera, Malamala, segundo Indian Symphony, tercero se ubicó Gonzara, en el cuarto quedó Juan Bichon, quinta vieja chela, sexto winning point, curva el novecientos, séptimo Poyoyo, estado a la ventaja, por fuera Good Partner. En la última ubicación, Better Dan, comienzan a girar la curva, Malamala, cuerpo y medio, segunda Indian Symphony. En el tercero Mr. Kiss, cuarto Gonzara, están en tierra derecha, quinto Juan Bichon, sexto por fuera Good Partner, séptimo Poyoyo, por el centro, estado winning point, novena vieja chela, 400 metros finales, último Better Dan, Malamala, sigue en la delantera, mantiene cuerpo y medio, sobre Indian Symphony, aumentó Malamala, dos cuerpos, segundo Indian Symphony, tercero Good Partner, a tres, cuarto Mr. Kiss, quinto Poyoyo, 200 metros finales, sexto Gonzara, séptimo Juan Bichon, está en winning point, novena vieja chela, Indian Symphony en el primer lugar, segundo por los palos Malamala, por fuera Good Partner, pasa al segundo, tercero se va a ubicar Mr. Kiss, junto con Poyoyo, más ahí está vieja chela, fácil Indian Symphony, gana por dos cuerpos, segundo Good Partner, tercer lugar quedó vieja chela, el cuarto al parecer, winning point por los palos, quinta Malamala, sexto Mr. Kiss, después en el Poyoyo, Juan Bichon con Sara, y Better Dan en el último. Es el octavo, comprobito.